Hoy comienzan los gimnasios, comienzan las salas de danza, comienzan, bueno, las salas de pilates, los natatorios que son, si bien están autorizados a partir de hoy, pero calculo que entre el miércoles y el jueves tendremos novedades porque obviamente están climatizando los espacios, así que, bueno, un nuevo desafío a partir de hoy y, bueno, estuvimos todo el fin de semana trabajando con cada uno de los propietarios, en todos los que pudimos llegar para ver cómo están las medidas de prevención y para que cada uno de los vecinos y la vecina de la ciudad que decidan iniciarse nuevamente en esta actividad se sientan seguros y protegidos. Alrededor de 70 gimnasios estarían empezando hoy sus actividades, más de 30 centros de pilates y más de 30 centros de danza en la ciudad de Neuquén, así que es un movimiento bastante grande, interesante y, bueno, que venía también reclamando la apertura y, bueno, del gobierno provincial en conjunto con el Comité de Crisis se pudo lograr, así que creemos que todo salga bien para seguir teniendo mayores posibilidades de apertura y otros rubros que, obviamente, que a medida que van pasando los días se van a habilitar. Están quedando las actividades de deportes en contacto, como puede ser el karate, el taekwondo, el kendo, el kenpo, actividades como las canchas de fútbol y, bueno, y, obviamente, los deportes en conjunto que tienen que ver mucho con las instituciones, con los clubes, que tienen las clases para las escuelas de mini-deportes, pero, bueno, hasta que no empiecen las clases, eso creo que va a ser lo último que va a poder comenzar. Ya se han presentado y estuvimos trabajando ayer en algunos protocolos, así que, en forma individual, muchos de los integrantes de las canchas de fútbol y de otras disciplinas han acercado a quienes corresponde el protocolo para ser tenido en cuenta a partir de los próximos días en esta apertura racional que se va haciendo del gobierno provincial y del gobierno municipal.